Antes de empezar no quiero que te vayas sin antes darle me gusta a este vídeo, lo compartas, comentes que te pareció en que puedo mejorar y abras la caja de descripción del vídeo y pases por mis redes sociales, seguime en Instagram que tengo Instagram, TikTok, Wai y todas esas cosas que tiene la chaviza de hoy en día, y si mi contenido te gusta me puedes apoyar en Patreon. Ahora si que comience el vídeo. The Marvels es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en los personajes de Marvel Comics, Carol Danvers barra Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan barra MS. Marvel pero quienes son cada una de ellas? Danvers es una humana que trabaja como oficial en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, su papel no iba mucho más allá. Trabajaba codo con codo con el Dr. Walter Lawson, que era la identidad humana de Marvel, un líder cree conocido como Capitán Marvel. Por esta época, los papeles femeninos en los cómics no eran precisamente protagonistas, así que la figura de Danvers sirvió para encarnar la típica situación de Damiselle en apuros, y novia del héroe en cuestión punto a finales de la década, en el número 16 de Capitán Marvel, Carol es secuestrada por John Rock, el comandante de los cree. Durante el rescate, el comandante utiliza un arma que libera energía magnética, pero se le va de las manos y crea una onda expansiva. John Rock muere a causa de la explosión. Sin embargo, el ADN cree de Marvel y el ADN humana de la chica se fusionarían. Desde ese momento, Carol Danvers adquiriría los poderes del Capitán Marvel. Monica Rambeau nació en Nueva Orleans, Luisiana, hija de Frank y María Rambeau. Era teniente en la patrulla del puerto de Nueva Orleans, y operaba como capitán de un barco de carga. Tratando de evitar la creación de un arma peligrosa, Rambeau estuvo expuesta a energía extradimensional, y se volvió capaz de convertir su cuerpo en energía. Como resultado, a partir de ese momento pudo convertir su cuerpo en energía. Después de este evento, los medios de comunicación la apodaron Capitana Marvel. Después de una llamada cercana en la que su exceso de energía casi la convirtió en un peligro para los demás antes de que Iron Man y Spider Man le quitaran ese poder, decidió usar sus poderes para luchar contra el crimen bajo ese nombre. Ben Grimm le dijo que el nombre había sido utilizado originalmente por el difunto recré, Marvel. Grimm le aseguró que a Marvel no le importaría. Probablemente tampoco soy la única cosa en el mundo Kamala Khan, es una adolescente musulmana pakistaní de Nueva Jersey. A pesar de sus raíces tradicionales, Kamala era la típica adolescente pakistaní. Queriendo ser ella misma, pero deseando enorgullecer a su familia. Desde hacía varios años, Kamala era una fan de los superhéroes, en especial de los Vengadores y principalmente de Carol Danvers. De hecho, comenzó a escribir en línea fanfiction sobre los Vengadores y la Capitana Marvel. Incluso yendo tan lejos como unirse a Carol en línea. Hasta que una noche al escaparse de su casa para ir a una fiesta, cae una bomba de niebla aterrigen, y despierta en un capullo del cual sale convertida en la superhéroina, Capitana Marvel, pero con su traje viejo. Después de que ella descubre su poder sobrehumano, ser un polimorfo y capaz de alargar los brazos y las piernas y cambiar de forma, toma el nombre de MS. Marvel. Kamala Khan es uno de los personajes que descubre que tiene la herencia de los inhumanos tras la historia inhumanidad, en el que la niebla aterrigen es puesta en libertad en todo el mundo y activa las células inactivas inhumanas.